Sobalo Morenita Sobalo Morenita Sobalo Morenita Chóbalos Morenitas Chóbalos Morenitas Chóbalos Morenitas Chóbalos Morenitas Tóbalo Morecita Tóbalo Morecita Ay, para la piel se le cojo Tóbalo Morecita Se lo lleva, se lo lleva Tóbalo Morecita Ay, cariano, tóbalo Mariano Tóbalo Morecita Ay, cariano, tóbalo Mariano Tóbalo Morecita Tóbalo Mariano, tóbalo Mariano